¡Buenos días, triadictos! Este es el episodio 139 de triatlón y otras drogas. Ya sabéis, un podcast donde Eduvela y yo mismo, como siempre, hablamos de forma coloquial y desenfadada sobre todo lo que rodea al mundo del triatlón. Así que, sin darme vueltas, paso a saludar a mi compi Edu. Edu, ¿qué pasa? Buenos días, tío. ¿Qué dices? Hola, Sebas, ¿cómo estás, tío? Pues nada, aquí ya dispuestos y prestos para grabar un nuevo episodio. Y nada, ¿cómo ha ido la semana? Así, de forma rápida. ¿Estás bien o qué? Bien, sí, bueno. Sí, la semana ya un poco con mal lío porque empezamos sesiones líquidas, conjuntas. Y bueno, pues ya, ya sabes cómo va eso. Sin parar aquí para allá, ahora voy aquí, ahora tengo esto ya. Y también empezó un poco el instituto. Todavía no tengo clases, pero ya tengo que ir al instituto. Tengo que hacer programaciones. Todo lo que es la logística, aprendeme todas las 375 llaves que los profesores de educación física somos como los conserjes. Tenemos llaves hasta la trampilla de no sé dónde del instituto. O sea, tenemos llaves, soy el maestro de llaves y claro, tengo que ir al instituto a aprendérmela porque el primer día de clase no voy a llegar ahí. ¿Cuál es la llave que abre? Estoy una hora ahí buscando y los críos esperando, ¿sabes? Que luego me los conozco yo y se ríe y no sé qué y todo esto. Ya ves. Tengo que llevarlo todo controladito, ¿sabes? Qué detalle, qué detalle. En mi vida hubiera quedado en eso, en ir a probar las llaves para luego notar a los críos esperando. Es que cuando ya, este es el tercer año, el primer año sí llegué ahí de nueva, sin llave y sin nada y claro, pues la llave del pabellón. Te la dice la conserje y te la dice un lunes y empieza a ser jueves y como no has mirado a nada y dices tú, ¿cuál será la llave del pabellón? Es decir, tienes, bueno, perfectamente puedes tener 25 llaves, pabellón, vestuarios, en la red de no sé qué, la de la clase, la de no sé cuánto, claro, al final. Me tiraba ahí y ya, en águilas que no eran muy avispados los alumnos, que eran bastante calatravas, pues imagínate, de ahí 4 o 5 gitanos, maestros, no tienes ni idea, no sé qué y no me pasa más. No me pasa más. Un truco para eso es que tú estás buscando la llave y ellos están ahí dando el follón, pues tú dices, el que dé el follón, 20 burpí y ya está. Bueno, qué sencillo. Claro, el problema es que, tal, casi. Como la de Spartan Race pasa eso, tú si no subes la cuerda, vale, pues tienes una penalización, no sé cuánto palpí hay haciéndolo, venga, ya está, no hay problema. Asaltos. Bueno, Nene, ¿qué tenemos hoy de tema candente? Porque hay un tema interesante. Sí, pues, bueno, esta semana lo que hemos destacado ha sido el comunicado que ha sacado la FETRI, a ver qué opinan también nuestros triadictos, si nos comentan por ahí por e-books o por correo electrónico o por donde ellos quieran. El comunicado que ha sacado la FETRI donde, pues, resumiendo un poco el comunicado, bueno, todo esto lo vamos a dejar en las notas del podcast en nuestra página web, pero básicamente la FETRI condena, o se desmarca, mejor dicho, de la organización de, todo lo que engloba la organización del triatlón olímpico sin drafting de Santander del pasado fin de semana, que precisamente lo ganó Javi Gómez Noya. Bueno, todo esto, básicamente, fue a raíz de una fotografía que se publicó en redes sociales de la salida, ¿no? Estaban todos los triatletas sin mascarilla juntos y, bueno, a raíz de ahí, pues, la FETRI sacó su comunicado, pues, un poco, pues, limpiándose las manos de que ellos no estaban dentro de esa organización. Bueno, luego, acto seguido, la organización del triatlón Ciudad de Santander sacó, bueno, yo lo he leído en Facebook, supongo que lo sacaría en su página web y en otras redes sociales, supongo, bueno, otro comunicado, pues, diciendo que se habían cumplido todas las medidas, que, bueno, Sanidad estaba al tanto, y, bueno, pues, un poco argumentando su postura, y, bueno, y lo curioso fue que comentaron que había sido un calco de la salida de Bañola. Bueno, no sé, yo no estuve en Bañola, no vi la salida exactamente de Bañola, sé que fueron todos dentro del agua, entiendo que, para evitar que los triatletas estuvieran demasiado en contacto entre ellos, los fueron metiendo el agua para salir desde dentro, ¿no?, no desde el pantalón de salida, sino desde salida desde dentro del agua, ¿no?, como se hace, como se ha hecho en muchas ocasiones. Mientras que aquí, en Santander, supongo que sería desde la playa, por lo menos la foto que yo he visto era en una, debajo de un arco en playa, ¿no? Bueno, esa es la polémica, no sé qué opinas al respecto tú. A ver, la foto creo que es la que puso, yo creo que, en todo el debate, pero, bueno, luego vi esto, vi estas fotos con la gente en la salida con mascarilla, ¿vale? Es decir, todo viene porque no tenían mascarilla, pero la realidad es que sin mascarilla fueron los 30 segundos previos a la salida. ¿Qué pasa? Que, como todo se politiza, pues, al final todo tiene su problema de la política, que si estaba allí el político de turno, que si tal, y, bueno, pues, yo, por un lado, entiendo la federación, porque, claro, al final todo lo que es federación, las cosas se tienen que hacer hiper mega bien, porque, si no, te cortan las alas, ¿vale? Y, claro, pues, cuando es algo privado, las federaciones suelen ser un poco reacias a las cosas privadas, a los eventos privados. Hay que apoyar a las organizaciones que hacen deporte o organizan cosas, ya sea de ciclismo, ya sea de triatlón, ya sea de duatlón o lo que sea, siempre y cuando, pues, se haya respetado todas las normas, que yo creo que si ha salido es porque le han dejado y punto, porque todo estaba bien y no ha habido repercusión negativa, o no lo he leído yo, acerca de lo que pasó en el interior. Lo único, el comunicado de las personas, ¿vale? Y ya está, creo que poca cosa más, ¿no? Hombre, aquí el problema también, pienso yo, está en analizar, bueno, tanto por nuestra parte, porque nosotros no estuvimos allí, evidentemente, y no sé si la federación, yo entiendo que la federación, para sacar ese comunicado, quiero entender que no se basó en una foto de Twitter, porque yo creo que eso fue a raíz de la foto de Twitter de Revilla, ¿no? Del presidente de Cantabria. Sí, sí. Creo, ¿vale? Esto es una credencia mía, porque tampoco me he puesto a investigar muy a fondo, esto es un poco una opinión aquí cuñada que nosotros estamos dando. Pero, aquí, lo jodido de todo esto, pienso yo, que es sacar conclusiones en base a fotografía y no haber estado en el evento, porque luego en vídeos se ve, pues que, en vídeos de, por ejemplo, hay un vídeo por ahí de, no me acuerdo dónde lo vi, no sé si fue en Trieron Channel, bueno, que se ve, no en Trieron Channel, no, perdón, eso fue en Aranjuez, perdón. Bueno, lo he visto por ahí en algún sitio, no sé dónde, que, bueno, pues se ve en la zona de bosses con bastantes medidas de seguridad, luego en el propio comunicado de Trieron Santander aparecen, bueno, pues una serie de medidas que llevaron a cabo, las tengo por aquí, una serie de medidas que se llevaron a cabo para todo esto, como por ejemplo, 4 milímetros cuadrados de recinto cerrado, la salida controlada de los bosses en grupos de 25, para ir, entiendo, a la salida, mascarilla antes o después de la prueba, una cámara termográfica para medición de temperatura, bueno, en fin, la organización aquí, pues, se expone sus motivos, ¿no? Y yo entiendo que la FETRI no habrá visto esa foto y se habrá puesto a escribir el comunicado, entiendo que algo habrá pasado para que la FETRI escriba eso. Yo creo que esto es más sencillo de lo que posiblemente parezca, al final es una organización, no sé si será una organización privada, entiendo, y luego está la Federación Cantabra detrás, igual que Sanidad a nivel de comunidad autónoma, y eso es relativamente sencillo entre instituciones, pues, comunicarse y que la FETRI diga, mira, estos son los protocolos que nosotros estamos llevando a cabo y que la FETRI supervise todas las competiciones que se vayan realizando, puesto que está haciendo, yo creo, un trabajo hercúleo para sacar las competiciones adelante, eso hay que reconocerse a la FETRI. Entonces, creo que esa organización y esa comunicación entre instituciones, y más aún ahora que no son tantas, porque triatlones, si dijéramos que está la cosa normal, pero realmente hay cuatro, hay cuatro, entonces sería relativamente fácil esa comunicación, creo yo, y no desmarcarse en cuanto a organizaciones fuera de la FETRI, puesto que al final, pues, todos estamos bajo el mismo paraguas, pienso yo. Sí, pero bueno, no sabemos lo que tampoco, sabemos lo que vemos, lo que vemos en redes sociales, lo que vemos y las noticias que saben, más allá de eso tampoco sabemos mucho. Como no, claro, el problema de todo eso es que saco un comunicado y no vuelvo a decir nada, entonces no sabemos a raíz de qué problema ha habido, es decir, no conocemos la raíz importante, porque una foto, como dices tú, vista por Twitter, no puede ser razón única para sacar un comunicado, Tienes razón, la verdad que la FETRI, cuando se comunica, es bastante fuerte, además mencionan a Trialón Santander, yo creo que en ese comunicado deberían de haber dicho, no estamos de acuerdo o nos desmarcamos de la organización del Trialón de Santander porque no cumple las medidas establecidas por la FETRI, las cuales son las siguientes, esta, esta, esta y esta. Claro. Entonces, me hubiera quedado mucho más creíble, de esta forma es un comunicado que yo tenía que leer cada párrafo dos o tres veces para entender lo que ponía, porque viene con un lenguaje bastante, bueno, yo no me considero tonto, pero un lenguaje bastante jurídico a la hora de la redacción y un poco muy general y muy confuso. Entonces, pues, creo que siendo más concreto en ese comunicado, creo que la FETRI hubiera estado también mucho mejor. Pero bueno, un tema candente de esta semana que realmente es candente, de verdad. Pues sí, muy bien, chaval. Bueno, y para esta semana tenemos una entrevista, a la cual yo no he podido estar, porque, pues claro, las entrevistas es lo que tienes, que al final tengo que hacer a tres y es bastante complicado. Entonces, ¿a quién has entrevistado, Sebastián? Sí, bueno, lo has comentado, lo has comentado tú justo al empezar el episodio, ¿no? Que ya estás súper liado y también tengo mis líos y al final coincidir tres personas para hacer la entrevista, pues bueno, yo creo que la dinámica tiene que ser esta. Cuando podamos estar los tres, estamos los tres y cuando no, pues estamos uno o estamos otro. Yo entiendo que tú, pues ahora mismo con el instituto y tal, lo tienes súper, súper complicado también para ir concretando, pero bueno, ya habrá otra. Pues bueno, esta entrevista es una entrevista muy, muy diferente. Vamos a hablar con Rafa de Triarc, una empresa que une arquitectura y... Arquitectura, triatlón y medio ambiente y protección del medio ambiente. Y bueno, y si quieres dejamos la entrevista con Rafa, que la grabaré dentro de un ratito. Y nada, y a la vuelta, pues seguimos hablando de Dios. ¿Te parece? Venga, voy a disfrutarla. Bueno, buenas a todos. Estamos de nuevo con otra entrevista, una entrevista bastante diferente a lo que venimos trayendo de forma normal en estos tres años ya de triatlón y otra droga. En esta ocasión, Edu no ha podido estar presente ya que trabajaba y bueno, me ha dejado a mí aquí al frente de las operaciones. Y nada, vamos a dar paso, vamos a saludar a Rafa Fernández de Triarc. Y bueno, Rafa, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Sebas? Buenos días. Gracias por invitarnos. Nada, a ti por estar aquí con todos nosotros. Bueno, pues para que la gente te conozca un poco, dinos quién eres, quién es Rafa Fernández, y un poco a qué te dedicas y por qué estás aquí hablando hoy con nosotros. Pues mira, Sebas, bueno, hemos coincidido porque nosotros tenemos un estudio de arquitectura en Madrid que lleva 45 años trabajando y en los últimos cinco, desde 2015, pues venimos investigando un poco en la línea de fundir o cuestionar lo que es nuestra profesión en la arquitectura con nuestra pasión, que es el triatlón. Entonces, bueno, veíamos ciertas necesidades que tenemos los triatletas en el día a día para poder congeniar vida familiar, laboral, deportiva. Y bueno, pues empezamos eso, a investigar o a intentar diseñar una tipología donde se pudiese practicar el triatlón en entornos cercanos bien a viviendas o bien a, bueno, pues a la zona donde trabajamos o estudiamos. Muy bien. Y eso es un poco... Sí, perdona. No, digo, y esto dices que surgió hace cinco años, pero como comentas, el estudio de arquitectura lo llevé desde hace 45, por lo tanto, experiencia tenéis en todo el mundo de la construcción y todo esto, ¿no? Bueno, claro, el estudio es un estudio familiar que surge con mi padre hace 45 años, entonces, bueno, pues traición arquitectónica mucha. Hemos hecho principalmente residencial, algo de terciario, oficinas, algún hotel, pero bueno, es en esta última época en la que, bueno, se nos ocurre, sobre todo porque veíamos que teníamos a nivel personal, a la hora de entrenar ciertas necesidades, intentamos en un principio solucionarlas y vimos que podía ser, bueno, pues extensible a todo el colectivo, el triatlón. Sí, sí, muy bien. La verdad que vuestra iniciativa a mí me parece súper interesante. Hablamos de cuál es vuestra principal función, o si pueden, no sé, con una pequeña frase, definir cuál es vuestro propósito o cuál es vuestra función dentro de lo que es el triatlón y vuestro propósito, vaya. Pues mira, en un principio, Sebas, como comentábamos, es solucionar un problema que tenemos a nivel personal, luego vemos que es global, ¿no? El poder acercar el triatlón, abalatarlo, entre comillas, ¿no? Acercarlo a tu lugar de residencia o a tu lugar de trabajo, pues te está ahorrando tiempo, desplazamientos, incluso al medioambiente, pues al final también estamos reduciendo carga, ¿no? Porque al final, pues el no es tener que estar de aquí para allá, pues en un momento vas a la piscina, luego tienes que salir a correr o a hacer rodillo. Bueno, pues era centralizar toda la actividad. La idea va evolucionando y nos vamos desplazando, nos vamos acercando más al colectivo, bueno, pues hacia la zona educacional, centros educativos, porque vemos que también hay una necesidad dentro de estos centros, no existe el triatlón como actividad extraescolar, en muy poquitos colegios lo hemos encontrado, y evidentemente no tiene una instalación específica para poder hacer, bueno, pues en una hora de actividad extraescolar el poder practicar el triatlón, pues es imposible, ¿no? Entonces vemos que podíamos, bueno, pues dar respuesta arquitectónica a esa necesidad, crear un pequeño espacio, un pequeño pabellón, dentro del cual, pues introducimos las tres disciplinas deportivas, ¿no? La natación, el ciclismo y la carrera a pie, y al mismo tiempo las dos transiciones, o sea, podíamos estar jugando con las cinco, con nuestras cinco disciplinas, por decirlo de alguna manera. Sí. Y es en ese entorno en el que nos hemos establecido, hemos visto que, bueno, pues que la demanda es importante, que hay mucho interés, y bueno, pues ahora mismo estamos trabajando en ese ámbito, en el entorno educativo, porque hay demanda tanto de colegios como de universidades para poder implementar la instalación. Genial, bueno, yo para que, bueno, yo más o menos sé lo que hacéis, pero bueno, por resumirse a la gente, lo que os dediqué es a construir una instalación donde se puede practicar triatlón justo al lado o justo en el entorno de centros educativos, de universidades o, bueno, supongo que de cualquier otra entidad o cualquier otro lugar que os lo proponga, ¿no? Básicamente eso es a lo que os dedicáis, ¿no? Sí, es aplicable a cualquier entorno, pero bueno, hemos visto que el escolar también va en favor del triatlón, porque quieras que no, pues es hacer crecer nuestro deporte desde la base, ¿no? O sea, al final es, de hecho, en el primer prototipo que ya hemos arrancado, que ahora hablaremos de él, bueno, pues ha sido una actividad que en el momento en que hacemos toda la construcción y empieza a funcionar, un porcentaje muy elevado de los escolares o de los alumnos no conocían el triatlón, no sabían ni lo que eran. Entonces, bueno, pues han llegado a esa instalación, lo han visto, lo han probado y, bueno, a día de hoy es la actividad más demandada dentro del colegio. Ha empezado a migrar alumnado de otras actividades extraescolares y, bueno, pues ha tenido muy buena acogida. Genial, muy buena idea. Bueno, he visto en vuestra web que una de vuestras señas de identidad es que la actividad que realizáis busca ser sostenible, ¿no? Incluso generando energía y minimizando el impacto, bueno, como has comentado también al principio, reduciendo el impacto, ¿no?, de nuestra actividad y luego, además, minimizando el impacto en el medio ambiente porque generáis energía con la actividad. ¿Nos puedes contar un poco con más detalle cómo se consigue esto, cómo gestionáis esto y un poco para que la gente vea cómo funciona? A ver, en la parte arquitectónica siempre nos ha inquietado, ¿no? Siempre hemos pretendido, bueno, pues construir de la manera más responsable o sostenible posible. En el momento en que entramos en un ámbito que es escolar, que estás tratando ya con gente a nivel formativo, pues nos parecía muy interesante el aportar, ya no solo la parte deportiva, o sea, el llevar esa formación diferencial, ¿no?, un deporte diferente, sino que en paralelo y sin exigirle más al usuario, en su propio entrenamiento o en su propio ejercicio físico, bueno, pues es como premiarle o bonificarle con algo más, dar algo más, ¿no? Entonces, a esa formación deportiva le estamos incorporando la formación medioambiental. Y lo hacemos desde dos planos, desde el plano arquitectónico, porque, bueno, pues lo que comentaba, construimos de una manera sostenible intentando impactar lo menos posible en el medioambiente con envolventes de madera, pues muy bien ensambladas, bien trabajadas, de tal manera que las pérdidas a nivel, bueno, en el interior, o sea, las pérdidas de condiciones son mínimas, por lo tanto, si tú tienes muy bien blindada esa envolvente o ese espacio, ese cerramiento, bueno, pues las fugas son mínimas, por lo tanto, no necesitas tanta, inyectarle tanta energía, ¿no? O sea, al final, no necesitas tanto recurso de combustible y, por supuesto, a nivel energético y medioambiental, ¿no? No le estamos penalizando, por decirlo de alguna manera, ¿no?, al medioambiente. Y, bueno, pues en el momento en que esa instalación ya se ha construido de una manera responsable intentando impactar lo menos posible, nuestro consumo tiende a cero, porque también vamos con una instalación de energía fotovoltaica encubierta que nos permite ser 100%, bueno, autogeneradores, ¿no?, de nuestra demanda. Si a eso le añadimos que el alumno o el usuario, en el momento en que entra a la instalación y empieza a practicar su deporte, recogemos todos los vatios que él está generando durante esa hora de entreno, pues eso nos permite tener excedentes energéticos, de tal manera que, bueno, pues ya no solo es que no penalicemos, sino que vamos un poco en favor del medioambiente, ¿no?, de las condiciones. Y esos excedentes energéticos los inyectamos al centro escolar que nos alberga, de tal manera que, bueno, pues su demanda energética a partir de ese momento, pues, se reduce y también estamos ayudando a que la huella de carbón o ese impacto que podía tener el centro escolar hasta el día en que hemos llegado nosotros, pues a partir de ahí es un poquito más responsable o es menos dañino para el medioambiente. Joder, pues la verdad que a mí la idea me gusta muchísimo. Sobre todo, bueno, por un lado, como tú has dicho, la formación medioambiental que se le da, sobre todo a los niños, que al final son los que van a estar mañana aquí en este punto y, no sé, darle esas formaciones desde muy pequeño, pues yo supongo que será positivo. Pero, bueno, luego el hecho de hacer el rodillo, por ejemplo, de correr una cinta, ¿no?, está generando, según nos comentan, está generando energía, ¿no? Imagínate este confinamiento si todos los que hemos estado en el rodillo hubiéramos tenido esto, ¿no?, para generar energía en nuestras casas, ¿verdad? Bueno, al final se trataba un poco de eso, ¿no?, de darle, de llevarlo un poquito más allá y de trasladarle al alumno ya no solo las bondades de nuestro deporte, ¿no?, que es un deporte como muy completo, de hecho, fuera de los deportes acuáticos es la única disciplina que incorpora natación, ¿no?, con todo lo que la natación implica, ¿no?, para un deportista y, sobre todo, un deportista en edad de formación, que se está formando en edades de base. Entonces, bueno, era trasladarle o dar a conocer este deporte nuestro, que como te decía, en el primer prototipo, pues hemos visto que hay un montón de gente todavía en la sociedad que no sabe de qué va a estar un trialdón y si además lleva implícito el decir, oye, es que el trialdón está haciendo algo por el medioambiente, en mayor o menor medida, todo esto pues tiene que ir evolucionando, la tecnología pues estamos también intentando desarrollar, bueno, pues que al final vaya a más, ¿no? Pero en este primer estadio, en esta primera intervención, bueno, pues ya ese ejercicio está repercutiendo de alguna manera a nivel medioambiental. Entonces, bueno, sí, consideramos que, bueno, pues es interesante, ¿no?, trasladar esa idea de que nuestro deporte también puede hacer algo más allá del simple hecho del ejercicio físico, que ya es mucho. Te voy a hacer una pregunta, una pregunta del desconocimiento total, porque supongo que utilizaréis bicicletas y cintas de correr, porque todo esto es indoor, especiales, ¿no? Eso, por ejemplo, una persona que tenga una cinta de correr de ese tipo en su casa o una bicicleta de ese tipo en su casa, y hace todos los días una hora de rodillo, no sé, ¿podría estar generando en su casa energía para su propia vivienda? A ver, evidentemente, todo instalado y tal. A ver, aquí entramos en conflicto un poco ya con lo que es la legislación, ¿no?, a nivel energético. Nosotros lo que hemos hecho, o sea, tú esa energía, devolverla a la red, ahora mismo eso no está contemplado, lo que pasa que, bueno, nosotros hemos hecho una canalización de tal manera que está repercutiendo en el colegio, ¿no?, y se está utilizando. Pero en una vivienda tradicional o en un espacio donde tú tengas esa tecnología o esas máquinas, evidentemente, sí, esa energía, tú eres capaz, o sea, se podría recoger. Incluso también hemos contemplado la posibilidad de almacenarlo en baterías. ¿Hay algún ayuntamiento nacional ya interesado en que lo implementemos allí y que esa energía esté dando servicio a enchufes de carga para motocicletas, patinetes eléctricos, vehículos? Entonces, bueno, hay formas, formas de reutilizarla. Al final es eso, es decir, oye, pues la energía que nosotros estamos generando que no se disipe, que alguien la aproveche. Claro, claro, claro. Es que a eso digo, porque ahí vemos centros de fitness con un montón de cintas de correr ahí, la gente dando vueltas como jaster en la cinta, y pues eso se podría aprovechar, vaya. Claro, claro, claro. Ese es el objetivo y, de hecho, me consta, hay muchas marcas trabajando en esa línea. Lo que pasa es que, bueno, no es fácil luego a la hora de poder, bueno, pues materializarlo, pero evidentemente esa es una línea de investigación muy interesante. Sí, sí. Muy bien. Bueno, actualmente está ahí plantado en Toledo. Bueno, nos has comentado que la actividad tiene mucha demanda. ¿Cómo está funcionando esa instalación? Pues mira, esa instalación la ejecutamos porque la construcción es bastante rápida, por lo que te comentaba, pues vamos con envolvente de madera, entonces, bueno, al final es un ensamblaje bastante rápido. Y esa construcción se arrancó en septiembre del año pasado, 2019, septiembre, y ejecutamos durante septiembre, octubre y mediados de noviembre. En dos meses y medio estaba levantada. Finales de noviembre de 2019, inauguramos el pabellón y en diciembre ya empezamos a acoger alumnos. Fue un primer mes de, bueno, de toma de contacto. Fue jornada de puertas abiertas para que todo el mundo lo probase, que es ahí donde un poco dimos a conocer la iniciativa. Y ya durante enero y febrero, pues estuvieron entrenando los alumnos y la ocupación era prácticamente el 100%. Estábamos tocando ya la ocupación máxima, sí, en todo lo que son las franjas horarias de actividades extraescolares estábamos prácticamente, estaba copada la actividad. Y luego ya en marzo, pues nos llegó el tema del virus y hubo que cerrar. Y bueno, pues hasta hoy. Y ahora ya lo estamos retomando, como toda actividad educativa y cualquier extraescolar. Claro, bueno, a ver si suelte ahora, en septiembre, que supongo que ya empezaréis de nuevo, como has comentado, con todo este tema. Y podéis seguir con ello. Pues nada, tenéis en mente ampliar a más aéreas, porque yo entiendo que esto lo que queréis será crecer, ¿no? Y bueno, y un poco también por si hay alguien por ahí interesado, o alguien, ¿qué hay que hacer para ser ese trial? Pues mira, el objetivo, Sebas, como dices tú, es crecer. O sea, al final, que no se quede esto en una sola intervención, sino que, bueno, pues que haya muchos colegios o muchos institutos o universidades, que haya habido alguna que haya mostrado interés, que tenga la instalación, ¿no? O sea, al final es popularizarlo y hacer crecer la iniciativa y nuestro deporte, ¿no? Desde la base. Entonces, ahora mismo hay dos, tres proyectos que están en marcha ante proyectos. Estamos trabajando sobre ello y hay varios demandantes a nivel nacional. También hay uno fuera, en Buenos Aires había uno interesado, pero bueno, en un principio ahora mismo estamos trabajando en España, tenemos el foco en España y estamos en ello. La idea es, sí, crecer y poder implementarlo en el mayor número posible de centros. ¿Y cómo se puede optar a esto? Pues, teniendo ganas, ganas de hacer algo diferente y de dar valor a los alumnos. La instalación esta inicial, la de Toledo, la hemos ejecutado con fondos propios. O sea, al colegio le hemos llevado todo, lo que comentábamos, la parte deportiva, la parte medioambiental y también la ejecución. O sea, quiero decir, a nivel económico no penalizamos al centro educativo porque, bueno, pues los costes de ejecución son elevados y hemos conseguido, pues, fondos de esta financiación para poder, bueno, pues hacerlo sostenible, ¿no? Evidentemente, al centro, al colegio no le cuesta dinero, pero luego en la explotación, pues también, bueno, hay que ver cómo se articula. O sea, pero al colegio no le supone nada más allá que tener un espacio de poder ubicar la instalación. Claro, entonces yo, por lo que comentas, el colegio lo único que tiene que tener es un sitio donde vosotros poder construir eso y luego ya, pues, según diferentes convenios, diferentes acuerdos a los que llegáis con los centros o con las instituciones interesadas, pues ya la explotación o, bueno, los beneficios, pues ya es un convenio que vosotros lleguéis con esa instalación, o no con ese centro o con lo que, o con la entidad que sea, ¿verdad? A ver, aquí lo único que está muy cerrado o muy estudiado o que llevamos un poco encorsetado, que ahí, entre comillas, no se puede meter la mano, es la parte deportiva con la parte medioambiental. O sea, esa es nuestra propuesta. Todo lo demás, la parte arquitectónica, qué forma tiene ese edificio, qué superficie ocupa, va un poco a demanda del propio centro escolar y estamos abiertos a escuchar todo tipo de propuestas. Ha habido una universidad que ha dicho, oye, a mí me interesa la instalación, yo corro con la financiación y me lo quedo en propiedad. En el caso de Toledo, en el que estamos ahora mismo, ha sido todo lo contrario. Daban el espacio, pero no tenían financiación, no tenían la capacidad económica de poder hacerle frente. Hay colegios que están planteando el ir un poco al 50%. Es todo, está muy abierto. O sea, al final lo que tengo es tener ganas de hacer algo diferente, de darle visibilidad a nuestro deporte, de trabajar por el medioambiente y a partir de ahí la idea es encajable desde cualquier frente y ante cualquier situación. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, pues ahí queda eso. Bueno, en cuanto a la difusión que estáis teniendo ahora mismo, bueno, yo he visto vuestro Instagram, la verdad que es un Instagram súper currado, lo he estado mirando esta mañana precisamente con Edu y le he dicho, digo, mira, un brazo de Instagram cuando veáis el feed ahí con todas las imágenes que ponéis y tal, la verdad que está súper chulo. Ahora mismo, vuestros embajadores, las figuras que más representan en cuanto a deportistas, bueno, hemos visto que contéis con Ana María Blanca y con Fernando Alarza. Bueno, ¿nos puedes comentar cómo es la relación con ellos y a qué se dedican ellos dentro de Triarc? A ver, la idea de Triarc también lleva una parte, ese componente de poder ayudar al triatleta que ya está en unos niveles superiores. O sea, es trabajar desde la base, dándole valor deportivo o medioambiental al alumno, a la persona que arranca o que se inicia en el triatlón, pero al mismo tiempo poder beneficiar de alguna manera a nivel económico, a nivel material, a nivel esponsorización, a gente que ya está consolidada dentro del sector y que también, que duda cabe, que necesita ayudas, ¿no? Bueno, que ya es un deporte nuestro, pues, minoritario y, bueno, pues, nunca está de más, ¿no? Una ayuda. Entonces, Triarc llega un poco en esas dos líneas, como, bueno, intentando mover un poco el mercado, ampliarlo, hacerlo más grande y hacer partícipes a triatletas como comentabas, como Fernando, como Ana y otros muchos que están en cartera interesados en, bueno, pues, en llevar nuestra marca, ser embajadores de nuestra marca y que nosotros, en paralelo, pues, les podamos ir ayudando a nivel económico, en los viajes, en inscripciones, con material. Entonces, Fernando y Ana, desde el primer momento conocieron la idea, les encantó, al ser algo novedoso, se embarcaron y colaboraron desde el minuto uno. Han testado toda la instalación, están ahí entrenando, lo avalan al cien por cien y ya han visto muchas posibilidades, ya no solo desde la parte más educativa, sino a nivel un poco más pro, el poder hacer allí, pues, distintos test de, pues, temas de oxígeno, de sudoración, biomecánica, pruebas de esfuerzo. Bueno, es como que también se pueden hacer cosas más, un poco más específicas y todo en un mismo espacio donde los entrenadores, pues, tienen también ese margen de maniobra de poder estar atendiendo a todas las disciplinas y a varios deportistas al mismo tiempo. Entonces, bueno, pues, la relación con ellos es estupenda, es muy buena gente y ya te digo, desde el primer día encajamos y estamos todos muy contentos. A ver, la verdad hay que contar con, bueno, sobre todo con Fernando Alarza, ya que uno de los tres atletas punteros a nivel nacional tiene que ser todo un logro. Bueno, pues nada, ya por ir rematando un poco la entrevista, diciendo dónde la gente puede encontraros, dónde puede saber para vosotros, un poco, pues, cuáles son vuestras coordenadas en internet para que la gente seáis interesados que entre y os he hecho un vistacillo. Pues, bueno, estamos trabajando en varias líneas, también es verdad que esa parte más de comunicación o de programación se nos ha parado mucho con nuestros meses, pero lo estamos retomando. Entonces, bueno, tenemos una página web que hay que meterle ahí mucha caña, pero bueno, algo tenemos ahí que es triarc.es y, bueno, Sebas, aprovechando la visibilidad que nos das, vamos a decir que triarc, que, claro, literalmente, si lo lees, es triarc, porque acaba en CH y hay mucha gente que lo nombra así, triarc, pero realmente es triarc, ¿no? El A-R-C-H, que es la abreviatura de architecture en inglés, al final es tri de trialdón y arc de architecture. Yo decía triarc también, lo que pasa es que de escucharte a ti decir triarc, pues ya, digo triarc, el que sabe cómo se pronuncia eres tú. Claro, no, no, le pasa a mucha gente y además hemos visto que ahí teníamos un punto de hemos fallado porque, claro, eso a nivel nacional, pues la gente, según lo ves escrito, pues es como se lee, ¿no? Triarc. Pero, bueno, la pronunciación es triarc, pero escrito sería triarc, triarc.es, ¿vale? Por lo que hablábamos de la web. Y luego en redes sociales, pues, bueno, pues vamos haciendo lo que podemos. Comentabas tú en Instagram que sí, que es verdad que ponemos mucho el foco más en el feed que las publicaciones independientes, ¿no? En una publicación exenta o una foto solo, pues, bueno, vamos subiendo publicaciones de lo que ha sido la construcción, de lo que son los entrenos, pero a día de hoy estamos más enfocados en esa parte del feed, también un poco por nuestra vertiente esa más de diseño, ¿no? arquitectónica. Entonces, nos pueden encontrar como triarc, triarc, nos pueden encontrar eso en triarc.es o si no en redes, pues, vamos a ver. Yo dejaré las notas del podcast, dejo los, tanto el enlace a la página web como el enlace a Instagram, pues, si hay que echarle un vistacillo. Y, bueno, ¿algún sitio más o eso es todo? No, eso es todo. Estamos trabajando también en aplicación móvil para poder llevar ya todos los entrenos, toda la contabilidad de la energía, lo que va haciendo cada alumno, el poder también establecer ya competición entre ellos a nivel energético, pero ya te digo que, bueno, estos meses a todos nos han lastrado mucho y estamos en ello. Así que, según vayamos teniendo... Qué interesante, eso que has dicho último, no lo sabía, lo de la aplicación móvil para que cada persona sepa los vatios que ha generado y ya no sea solo... A ver quién ha generado más vatios por sí, de por sí, sino a ver quién ha generado también más energía, ¿no? Para ver qué bien. Bueno, ese es otro valor u otro componente que pensábamos que para el alumno podía ser interesante, ¿no? Ya no solo que le conquistes con el trialdón desde la parte deportiva, sino a lo mejor también un poco desde la parte competitiva. O sea, al final es hacer de un deporte individual, porque evidentemente cuando competimos somos cada uno de nosotros contra el crono, pero que en el día a día o en la semana a semana pues hacerles la actividad o esos entrenamientos pues un poquito más llevaderos o más... Bueno, pues puede estar siempre ese perfil de alumno que busque un poco más la competición o el hacer grupo, hacer equipo, rivalidad que no el entreno en sí, ¿no? Se puede hacer un poco a lo mejor monótono o, bueno, en ciertos momentos de la temporada a lo mejor un poco tedioso. Entonces, sí, el poder al final nos permite el tema de los vatios es como una unidad o una medida un poco más democrática, ¿no? Nos permite comparar a todos ellos en lo que están haciendo en el día a día y, bueno, pues poder compararles en la misma clasificación y esa clasificación también llevará pues bonificaciones, premios, bueno, pues es otra línea para hacérselo un poquito más escolar, entre comillas, o más llevadero. Muy bien, pues nada, pues me ha gustado mucho la idea, vuestro proyecto, está súper interesante y nada, esperamos a que a la gente también le guste y ya te pasaré el fibra sobre este episodio y demás. Muchísimas gracias, Rafa, por haber estado con nosotros, habernos compartido tu historia y tu proyecto y nada, y nos seguimos escuchando y nos seguimos viendo. Fenomenal, gracias a vosotros, Sebas, por todo el currazo que os pegáis, por ese podcast tan interesante y nada, claro que sí, estamos en contacto y nada, en todo lo que podamos colaborar, aquí estamos. Venga, muchas gracias, hasta luego. Gracias a ti. Hasta luego. Bueno, Sebas, como no lo hemos grabado todavía, no sé cómo se dará, escucharé más adelante, pero bueno, espero que te haya ido bien, ¿no? Sí, eso espero yo también. Molaría, molaría todo esto, empezar a grabar el episodio, ¿no? Y bueno, ahora mismo estará sonando la musiquita esta de la cortinilla que hemos puesto de fondo, que no sé si la habrás escuchado, que la he metido nueva después de las entrevistas y molaría. Y molaría todo esto grabarlo en el tirón como se hace en los programas de radio, eh, tío, tener tu estudio de grabación, decir, bueno, vamos para ser entrevistado, pam, y metiéndolo, metiendo tu musiquita, en fin, hacer todo esto va a proporcionar, tener nuestro horario de chorar día y nuestro sueldo de tirar nuestras drogas, ¿no? ¿Qué te parece? Estaría bien, ¿no? Que entras en la nómina que pongas haciendo y otras drogas. Ostras, qué película. Estaría bien, qué película me estoy montando ahora mismo en la cabeza, de verdad. Sí. Como que con los apoyos de iVox no llegamos, pues con otras cosas, pues es verdad. Bueno, poco a poco, no pasa nada. Nada, tío, que vamos a entrar ya en nuestra zona de charleta, así que cuéntame que tú vas, estás entrenando bien, creo que estás entrenando ya con gente, ¿no? ¿O que estás haciendo cosas? Sí, pues ya se están animando más los deportistas, estoy empezando a coger ya gente de cara a la siguiente temporada para entrenamiento online principalmente y bueno, yo como también estoy entrenando todos los días, pues también voy quedando con mis deportistas por aquí cercanos para salir sobre todo en bici y también, bueno, ahora mismo la escuela deportiva está parada completamente porque al final pues hay que esperar a ver cómo van los institutos pero bueno, yo con los chavales, con los más grandes con cadetes y con infantiles con los más motivados sobre todo que al final están federados y están más metidos en esto del mundo del triatlón pues he sacado unos grupitos reducidos para por lo menos estar con ellos ahí en las fuentes en las fuentes del Marqués que tú has estado y un sitio súper amplio que podemos trabajar perfectamente sin tener el mínimo contacto ni estar cerca y la verdad que está muy bien el grupo reducido se trabaja súper bien allí y estoy trabajando ya con ellos a la espera de ver cómo funcionan los colegios como a todo y a ver si parece ser que en octubre octubre-noviembre vamos a empezar vamos a empezar con la actividad en la Escuela Deportiva Municipal ya de forma más normal o esperemos por lo menos y bueno y así estamos así estamos entrenando me estoy encontrando bastante bien entrenando estoy no estoy entrenando poco esta semana me salieron 14 horas y pico de entrenamiento casi 15 está bien de hecho estoy entrenando ahora más que posiblemente durante todo el año así que bien esperando ver las competiciones que van saliendo y esas cosas tú que bueno yo como voy a comentar al principio he comenzado con el instituto y también con las sesiones conjuntas este año he metido otra sesión de agua porque me lo llevan pidiendo varios años sin estar de noche y bueno al final la he sacado porque creo que me gusta mucho entrenar a la gente y al final para mí no sé no me implica es decir me gusta tanto que es como que no trabajo entonces bueno al final he sacado un grupito por las noches bastante iniciación aunque viene gente que lleva nadando tiempo pero bueno principalmente de gente que quiere empezar que quiere empezar a hacer triatlón y mejorar sus macetas de agua que es la más complicada y poca cosa más hice del primer evento que tengo organizado en la travesía la verdad es que nos juntamos 15 deportistas allí en un agua espectacular porque ahí se nada espectacular y salieron 1300 metros no llegó el recorrido pensaba que era un poquito más pero bueno entre 1000 y 1500 está bien hacer una travesía yo creo que menos queda un poco corta y entre esa distancia queda bastante si no y con el calentamiento y la vuelta a la calma pues al final hay una sesión de notación si al final te sale claro claro porque el calentamiento lo marqué yo también sabes porque al final esos eventos lo que hago yo es que explico como se tiene que calentar vale es decir todo el mundo tiende a calentar en una todo el mundo no pero la gran mayoría cuando no tienes experiencia tiendes a calentar vas a la olla y vuelves entonces yo les enseño a lo que suelo hacer yo que recorrido hago para ver para orientarme porque principalmente el calentamiento no es para es para calentar pero al no tener gente alrededor y ir más tranquilo puedes visualizar los puntos para orientarte a la hora de nadar entonces me ayudaría así me pararía allí y de allí miraría aquella boya que no la vas a ver nadando que hay detrás para poder visualizarme y poder nadar y a la vuelta que tampoco había boya vale que la boya estaba muy alejada tenéis que ver que que árboles o que casa o que cosa te puede incitar a ir hacia allí y ahí cuando estés llegando vas a ver la boya entonces bueno más o menos lo hicieron como yo lo hice la verdad es que viéndolo desde fuera muy poca gente me hizo una S por ahí sabes lo típico que va y ves a gente parada sacando la cabeza pues abraza porque no sabes dónde está y la verdad es que muy bien hice hasta premios y todo bueno hice medallas de gente casera le puse una medalla los que habían hecho los tres primeros de chica y los tres primeros de chico y luego hicimos un poquito de bici seguimos el puerto de Fuente Álamo lo bajamos salieron 35 kilómetros 30 kilómetros nos tomamos unas tostadas y cada una a su casa así que bastante bien y luego este sábado era el campeonato de España en roquetas lo han aplazado y como ya claro ya tenía prensa a correr y creo que está todo al lado de Orihuela pues bueno me he apuntado aunque vuelvo a tener los problemas de Rehumas y no puedo correr pero bueno el domingo espero poder correr y independientemente como salga por lo menos te quitas un poco el mono de de la competición y hasta si corro más lento pues me da igual y si corro más rápido pues ya está no tengo ningún problema o sea no me caliento la cabeza con muchos otros y dicen ay madre mía no sé si voy a poder correr a 3.43 a 3.33 a mí sinceramente me da igual pues hombre Orihuela va a gente de aquí de Caravaca yo hubo un par de días que estuve pensando en ir pero al final no me he apuntado tío no me he apuntado no es que te puedes creer que no tengo ganas de lo que supone competir es decir ya los dos o tres días antes ya estás pensando en la competición ya no entrenas igual ahora ese día madruga vete para abajo luego el hecho de estar allí ya es no sé no tengo ganas tampoco de la situación de estar ahí con la gente con las mascarillas quítate no sé no me apetece te lo juro no te gusta el rollo te lo juro a lo mejor una gilipollas la gente diría pues es dontería no a mí me pasa igual a ver yo tengo el mismo pensamiento me he apuntado porque como tenía una semana pensada ya para competir ya la tenía yo cuadrada Orihuela Orihuela lo tiene lo tiene a 20 minutos no menos tiro a piedra claro bueno Matauzo está aquí al lado claro yo no es que esté lejos pero te voy a echar a lo mejor una hora de coche o 50 minutos y no me apetece tío y digo pero amor voy a ir a un sitio donde no me apetece aparte me dice ¿a qué prefieres? ¿A Orihuela? ¿o salí aquí el sábado con la grupeta y echar 3 horas de bici o 3 horas y media? ¿te puedes creer que prefiero lo del sábado? sí, sí a mí también pero como no voy a ir y seguramente iré bueno seguramente no he visto que había una reunión de la FETRI con Águilas y con la Federación Murciana y tal para el tema de Águilas que parece ser que va con buen camino por buen camino y para el Campeonato de España de Trilón por los clubes y ahí sí que me gustaría estar porque porque ahí se decidían las plazas para subir a a esto a segunda división y el problema es que no estamos nadando tío en Carabacano hay piscinas abiertas ¿te lo puedes creer? claro porque son todas municipales tenemos una piscina cubierta privada pero está cerrada y no está abierta las piscinas municipales las cerraron al principio de septiembre y las piscinas que privadas descubiertas ya cerraron yo nadé el último día el lunes ¿sabes? entonces pues no no he podido no he podido nadar desde el lunes pasado y bueno que tampoco de hace mucho pero la semana que viene quiero nadar pues no sé si bajaré a Murcia a algún sitio a nadar o nadaré en las torres de Cotillas que creo que hay una piscina también abierta o incluso sí ahí hago yo las sesiones de agua del grupo de Alhama si te quieres venir en las torres de Cotillas yo tengo teco un bono a ver no es barata vamos a hablar claro es una piscina muy cara da igual una entrada puntual que te puede costar 7 euros 5 euros no 4,95 por eso eso es lo que cuesta aquí en Carabaco una entrada puntual para entrar un día y nadar por ejemplo un día a la semana por lo que por lo menos ir a Águila y decir bueno he nadado cada semana un día por lo menos sabes tú que con eso nosotros vamos manteniendo con eso si claro vale pues si te quieres venir ya sabes 3 y media martes 3 y media martes 3 y media y jueves y la siesta que pasa no se respeta juan macho tú tienes que dormir siesta que pesadilla bueno no se te pone a las 5 en tu casa bueno pues martes y jueves 3 y media en las torres vale si vienes si vienes me comprometo a que no pagas y entras conmigo que no que me da igual sabemos que eres muy un poco agarrado que no que no que no mira voy a pagar ese día el bono tuyo y el tu deportista para que veas venga joder macho la cantidad la que se por la vida ¿cuántos deportistas van? pues de Alhama también dos poquitos porque de Alhama si son si son más tengo competición preparo una competición no ha borrado pero en torno a 6 7 más o menos que bueno martes y jueves 3 y media si vienes tú me meto yo a ganar para forrar entonces es que yo lo que me puede ganar incluso desde fuera imagínate sin meterte al agua sin tomar no hacemos tampoco metemos mucho estamos metiendo 2.300 2.500 bueno pues muchas locomotoras porque a mi me gusta cuando están tan flojete me gusta meter mucho locomotoras eso para mi es máximo volumen del verano en una sesión vale entonces ya está perfecto ya sabes vente ves comido como se dice en la jerga vente meado y de todo totalmente limpio para poder para poder pues lo mismo me animo y bajo ¿vale? bajo un día esta semana esta semana próxima bueno tío pues alguna cosa pues poca nada poca cosa más despide el programa y hasta la semana que viene venga genial pues nada pues pues como siempre pues recordaros que podéis pasaros por nuestra página web por triathlon y otras drogas.com ahí en la pestaña de contacto podréis contactar con nosotros si no por nuestras redes sociales escucharnos en ebox darle al me gusta o comentar en ebox también que para nosotros es súper importante puesto que nos posiciona mejor en esa plataforma que es donde más escuchas tenemos nada más por nuestra parte esta semana hasta la próxima adiós hasta luego chau